¡Cómete a los ricos! ¡Cómete a los ricos! Los controla y como estos perros, los explotas y las empresas Parásito capitalista, eres el primero de la lista Los putos ricos tienen el poder, no importa quién voten, te van a joder Los putos ricos tienen el poder, no importa quién voten, te van a joder Me ha hecho un sindicato y te robarán parte de tu salario Los putos ricos tienen el poder, no importa quién voten, te van a joder Los putos ricos tienen el poder, no importa quién voten, te van a joder Los putos ricos tienen el poder, no importa quién voten, te van a joder Los putos ricos tienen el poder, no importa quién voten, te van a joder ¡Cómete a los ricos! 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 Yo hace de tiempo que sueño con ella La nostalgia y el miedo siempre acechan Dando vueltas en un círculo bombea Se cae por vicio Me dico infierno, luz del sufrimiento Lleno mis venas con tus recuerdos Tus caricias son mi vicio Dame aire ¡No puedo más! ¡Tengo que cambiar! ¡En fin! ¡No puedo más! ¡Tengo que cambiar! Extraño impaciencia, fierosos pensamientos Sublime de tendencia del enemigo eterno Sudo, tiemblo, me pierdo ¡A la sede de lleno! ¡A la sede de lleno! ¡A la sede de lleno! ¡Evaluante, luz quedado y inconsciente! Por mucho que no quiera estás en mi mente Busco en ti el calor y la pureza Y cuando lo tengo ¡A la sede de lleno! ¡Ya no puedo más! ¡Tengo que cambiar! ¡En fin! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! Música Llevo, tiempo amándote, llego, tiempo buscándote, llego, tiempo blando que sin ti ya no sé cómo me veré Loco, siempre matándome, lloco, siempre matándome, lloco, siempre teniendo que contigo no se puede venir, que contigo no se puede venir, que contigo no se puede venir. Nací en la calle, escufaba pegamento, espalones de la muerte, todavía más duelo, siempre luchando, siempre corriendo, la vida me enseña a matar a muera. Soy un chistano y pato pa' vivir, esta es la vida, mi vida y placer. Soy un chistano y pato pa' vivir, esta es la vida, mi vida y placer. Soy un chistano y pato pa' vivir, esta es la vida, mi vida y placer. Soy un chistano y pato pa' vivir, esta es la vida, mi vida y placer. Soy un chistano y pato pa' vivir, esta es la vida, mi vida y placer. Nací en la calle, maca, amore, maca, amore. Maca, amore, maca, amore. Maca, amore, maca, amore. Maca, amore. Maca, amore, maca, amore. 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 Y sigo así, son unas risas, pero hay que comer Busco y ocurre, y es lo que hay, buenas intenciones y te explotarán Y por la tarde, despacio y descontrol Vivo en la tarde, vivas en fe Y en mi empeño, sigo aún, lleno de rabia, porque no estás tú Y cualquier día, despertaré, siendo una mierda más de tu puta sociedad Vivo en la calle, despacio y descontrol Vivo en la calle, vivas en fe Vivo en la calle, vivas en fe Vivo en la calle Vivo en la calle Siempre he corrido delante de la policía, pero algún día corre grande delante mía Siempre me han mentido y me han atirado, pero algún día el hecho de diputado Siempre me han pisado las ilusiones, pero algún día pisaré sus ambiciones Siempre que creas que todo va mal, no te preocupes, puede ir peor Porque no creas que son cosas de la vida, siempre alguien te intenta joder La envidia y la codicia están en todas partes, no lo dudes también dentro de ti La justicia no es para los pobres, no tienes dinero, no tienes el poder Esto tiene que cambiar, ¿por qué? ¿por qué vas a explotar? Esto tiene que cambiar, ¿por qué? ¿por qué vas a explotar? No lo dudes, arco ya, nada tienes, nada tienes que perder, navegantes tu poder El otro acumulado te hace enloquecer, la vida es algo que pasa de largo Si no la aprovechas, la has cagado Es mejor acabar con el contrario, feliz y agonizando Esto tiene que cambiar, ¿por qué? ¿por qué vas a explotar? Esto tiene que cambiar, ¿por qué? ¿por qué vas a explotar? Esto tiene que cambiar, ¿por qué? ¿por qué vas a explotar? Esto tiene que cambiar, ¿por qué? ¿por qué vas a explotar? ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera del control! ¡Suscríbete al canal! 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 Me toca perder Tengo que ganar El juego Me tomas que perder Pero Tú confíate Sea como sea Esta vez no me toca perder Lo liberalismo en todo el lado Lo comercio, lo mercado Lo presta amor, duro, amor Para ricos, dureza para os mais La validación de producción Preciosa, empresarios O derecho de convertir A explotación en cartón Pasión, local Resistencia a robar Resistencia a robar Ación, local Resistencia a robar Resistencia a robar Ación, local Resistencia a robar Resistencia a robar Resistencia a robar Ación, local Resistencia a robar Resistencia a robar Ación, local Resistencia a robar Ación, local Resistencia a robar Ación, local Resistencia a robar Resistencia a robar Ación, local 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 Ación, local Ación, local Resistencia a robar 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 Ación, local ¡Gracias! 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 ¡Es el Madero Perfecto! ¡Gracias está en todas noches! ¡Es el Madero Perfecto! ¡Mata el Madero! ¡Todos! ¡Todos! ¡Bajo Control! ¡Todos! ¡Todos! ¡Bajo Control! ¡Todas! ¡Todas! ¡Bajo Control! ¡Todas! ¡Todas! ¡Bajo Control! ¡Vamos! ¡Llevantar de las ú effortes, arrancarte los lobos! ¡Pa' que se juegan, que se las coman lobos! Y practicen el cerebro y te trago sin palmeo ¡Lleven en porRuno! ¡Son las únicas, la feo! ¡Esta es la ley del capital! ¡El dinero manda! Y yo soy historia ¡Fuego! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuego! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Y te paso dinero! ¡Y te paso dinero! Nos vemos en la calle y amando jareos Tomaremos a las perras que tomamos la mierda Tomaremos lo que antes nos ha sido robado Revolución social contra el Estado Esta es la ley de los que odiamos la ley Nosotros ganamos y soy historia ¡Fuego! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuego! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Y te paso dinero! ¡Y te paso dinero! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!